Bueno, señores, como siempre, me gusta ir a la Puente y qué mejor tener la voz oficial de la América de Cali, el máximo accionista o dueño del conjunto Escarlata, don Tulio Gómez. Bienvenido a Max, los deportes. ¿Cómo está? Y de nuevo, muchas gracias y feliz año. Gracias a todos, además. Y yo comento para usted, feliz año. Muchas gracias por la invitación. No, usted por aceptarla, don Tulio. Sé que en este momento está ocupado. Rápidamente, don Tulio, empecemos a hablar. Ahora, la primera pregunta que sí le quiero hacer es Umbro. Umbro, sin problema, sigue siendo el patrocinador hasta diciembre de este año, ¿no? Es correcto. Había hablado que habían llegado algunas ofertas de capa de Nike. ¿Eso es cierto, don Tulio? Sí, siempre hay otra gente de ropa que quiere pertenecer. Ya, pero sí o sí Umbro sigue sin ningún problema, ¿no? Sí, claro. Don Tulio, aparte de Umbro, los demás patrocinadores que fueron fieles y continuaron apoyando al equipo, pese a la situación, ¿continúan? Sí, sí, sí. Continuamos con ellos hasta diciembre. Muchos pasos en diciembre. Ya. ¿Hay la posibilidad que llegue un nuevo patrocinador o se mantienen los mismos? Siempre estamos abiertos a recibir patrocinadores. ¿Cuándo llegaría la nueva camiseta, don Tulio? ¿La nueva camiseta de América? Vamos a ver cuánto llega el pedido de Umbro porque con esa pandemia se han empezado a atrasar las cosas. ¿La idea es que se llegue a final de este mes? No sé. La verdad no sé. ¿Ustedes ya escogen el diseño, don Tulio, o ellos mandan el diseño? Nosotros siempre pretendemos hacer el diseño. Siempre procuramos que se siga la línea de América, que es rojo con blanco, blanco con rojo, rojo con negro. Ya. Y ahora institucionales. ¿Habría la posibilidad que llegue una edición especial por el título o por el bicampeonato, don Tulio? Sí, sí, claro. Mercadeo mantiene muy pendiente de eso. Pero o sea que eso, cuando usamos una edición especial hay que programarla por seis o siete veces antes. Diseño, reproducción, logística, nacionalización, etc. La sede de Cascajala, don Tulio, ¿cuándo se entregarían las nuevas adecuaciones? Esperamos en 30, 40 y estar en la nueva sede. Se dan las oficinas en la nueva sede. Sede administrativa y deportiva. No, 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 no. La Cascajala está cerca. Ya. Qué bueno para tenerlo claro. Ahí en la nueva sede administrativa se van a pasar los títulos, don Tulio, o se mantiene ahí en el sitio comercial, en la tienda de América de Cali. Ah, el museo. ¿Van a seguir ahí? Sí. El museo, vamos a ver qué punto tenemos un museo allá en Cascajala. Estamos en eso. Qué bueno. ¿Cuándo hacen oficial, don Tulio, los nuevos refuerzos en el caso de Diego Novoa, Gerso Malagón y Óscar Cabezas? Por norma América nunca se ha oficializado un jugador, o sea que no esté firmado y que no pase esa mina de médicos. ¿Aún no están entonces, eh, han firmado contrato ellos, don Tulio? Estamos empezando, no, no están todos, sí, pero empezamos en el médico, no. Entiendo. Diego Novoa dos años a lo mismo que Gerso Malagón, ¿verdad? Perdón. Gerso Malagón y Diego Novoa a principios dos años. Sí, señor. ¿Y Óscar Cabezas año y medio? Exactamente. Por ahora, con esos tres refuerzos inicia la liga, don Tulio. Vamos a ver qué pasa, si traemos lateral izquierdo, si Duván se va, si traemos otro extremo, estamos en eso. ¿Solamente si se vende Duván? ¿Ahí pensaría en el lateral izquierdo, don Tulio? No, no, no. Duván es para extremo, lateral izquierdo es para el otro. O sea que sí están analizando y buscando lateral izquierdo, don Tulio, reemplazo de Edo y Velasco. Es correcto. Pero hay que tener en cuenta que tenemos a Hidalgo y que tenemos varios otros, ¿no? Que es como lateral, que es el mismo Pablo Ortiz, a veces, etc. Ahí está Álvarez, ¿no? ¿El chico Álvarez? Exactamente. ¿Dudán Vergara no hay ninguna oferta formal por ahora, don Tulio? Sí, han llegado muchas ofertas, pero no hay una que nos satisfaga. En Colombia no va a jugar, ¿cierto? ¿Solamente se va al exterior? Se va al exterior porque es un costoso que en Colombia no... Yo dije que lo paguen. Pero ningún equipo en Colombia ha preguntado por él, ni Nacional, ni Junior. No, no. Es el momento que Junior que lo quiere es falso. Es falso. Si no se llegara a vender por ahora, ¿Dudán Vergara se queda seis meses en el equipo? No tenemos afán de venderlo. No tenemos afán. Es que la necesidad es por económica. Pero necesidad económica, ¿no? Nosotros que quedamos ahí, un talento que nos fue a aportar mucho en la Copa de Libertadores. ¿Se imaginaba lo que iba a significar Dubán Vergara, don Tulio? Después de la manera que llegó y a volverse la figura. Desde que estaban envidados, lo vimos que nunca era diferente. Don Tulio, ¿qué pasó al final con Edwin Velasco que al principio estaba arreglado verbalmente? No sé, se fue. No sé, no sé dónde estaba. A ver aquí, yo ya he visto la patria. ¿Cómo toma esa decisión de Edwin Velasco? No, no, eso no. Eso ya pasó, pasó ya. Eso ya hicimos tierra, nos olvidamos, nos enfocamos a otras cosas. Ahí está Héctor Quiñones, don Tulio. ¿Se pudo renovar los seis meses, por lo menos con el jugador? ¿O cómo avanza el tema con Héctor? No, no, estamos en eso. ¿El tema son las lesiones? Ahí está la duda, ¿es por las lesiones del jugador? Sí, porque ya está recuperado. Está recuperado plenamente ya. De hecho, tenemos un excelente tratamiento médico y es una buena recuperación. Qué bien. ¿Pero hay la posibilidad cerca que pueda renovar, teniendo en cuenta las necesidades en esa posición, don Tulio? Vamos a ver que no. De pronto, te pongo un lateral izquierdo y un estero suelo. ¿Pero entonces está muy en duda lo de Héctor Quiñones, don Tulio? Vamos a ver, eso ya es un tema que se reúne el presidente, el equipo técnico y el equipo médico. Ya. ¿El jugador quiere seguir? Claro. Todo el que llegue a América, quiere llegar a América. Claro que sí. ¿Jefferson Murillo no continúa? No, no continúa. Perfecto. ¿Felipe Jaramillo, don Tulio, ya pudo renovar? Sí, señor. ¿Seis meses? No, un año. ¿Un año? Ah, bueno. Y bueno, Luis Paz y Adrián Ramos, dos años de continuar con el equipo. Sí. ¿A usted le ha manifestado Carlos Sierra y Guandaíferas que no quieren continuar en América de Cali, don Tulio? ¿O Juan Cruz ha manifestado que no quiere contar con ellos? Nada de eso. O sea, falso. No, nada. ¿Ellos quieren continuar sin ningún problema? Es lo mejor que sí, aunque lo que pasa es que a Duván Pérez, Duván Bergana tiene tapado a Juan Luis Pérez. Ajá. Y Carlos Sierra, de querer seguir solamente se vendería, ¿no? Porque escuché a don Tulio que lo querían prestar, pero a Carlos Sierra usted ha manifestado que es patrimonio del equipo. Si se va Juan Carlos Sierra, ¿sí o sí es vendido? Vamos a ver qué pasa. Vamos a escuchar a ver qué ofertas llegan. Ya. Pero por ahora usted cuenta con Carlos Sierra y Juan David Pérez para el comienzo de la liga, ¿no? Sí, señor. Así es. Cristian Arrieta, don Tulio. ¿Ya se pudo arreglar el tema con Envigado? No, es que es el jugador de la América. Le damos plata a Envigado y le pagaremos porque con ellos tenemos una relación. No hay problema. Perfecto. Rafael Carrascal, ¿cómo terminó el tema de Rafael Carrascal y Tolima, don Tulio? Estamos en eso. Ya, pero igual se mantiene que hay que comprarlo o hacer el pago con Tolima. A ver, hay que pagar una plata a Tolima. Claro que sí. Estío en Mendoza, ¿falso que esté en los planes del equipo? No, con Estío en Mendoza he dicho a la América y quiero volver a la América. Con él hace tres años converso. Sí. Ahí ya volverá, no sé, mañana, pasado mañana, en un año, no sé, pero seguramente. Pero por ahora, en el tema económico, ¿es difícil que juegue en este semestre? Es correcto. ¿Blain, mira el mandés, humo que esté en los planes? Me encanta, pero no, no, el gobierno nacional no lo va soltando, creo, pues. Bueno, que se estaba diciendo estos últimos días, don Tulio, ya ve a Seyur, ¿están los planes? No, ni lo conozco. Entonces, falso del tema. Más allá, don Tulio, de como cada año de los inversionistas, que llega un inversionista que lo quieren comprar. Bueno, siempre ha sido una novela cada comienzo de año, pero por lo menos... Desde el 2008 están con el cuento. Sí, señor, don Tulio, pero a pesar de ello, aunque sea, ha habido una llamada, lo han buscado, que quieren invertir, que quieren comprar el equipo. No, no. O sea, por ahora, ¿no? No, 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 nadie se ha acercado. Hay una pregunta, sí, que le quiero hacer a un Tulio por Marino Nistrosa. La realidad es de lo que puede investigar, es que Palmeiras quiere comprar al jugador, o por lo menos que América conserve un porcentaje del chico. ¿Esto es cierto? ¿Ha podido hablar con la gente de Palmeiras? Con ellos, tengo una excelente relación, y el chico está allá, le está yendo muy bien. Ya lo pueden hacerse a tener equipo profesional, seguramente el Palmeiras queda con él. Y si no, aquí nos da una mano. Entonces, nunca anda acá allá. Lo bueno, lo bueno nunca, nunca sobra. Pero por ese semestre, él se queda en el Palmeiras, ¿cierto, don Tulio? Es correcto. Ya. Para mí, es de los mejores canteranos que ha surgido en América de Cali. ¿Juan Diego Jaramillo, el arquero, lo va a escribir, don Tulio? Sí, señor. Qué bien, ya. ¿Mayer Vidal, él sigue en el Zulia de Venezuela? Tiene el contrato vigente. Ya. Don Tulio, ¿siente que está corto de nómina para los torneos que tiene? Superliga, Copa, Liga, Copa Libertadores. Para el torneo nacional, para el torneo nacional, no. Para la Copa Libertadores, sí. Ya. ¿Juan Cruz, le ha pasado alguna lista de posiciones que necesita? ¿O él se siente a gusto con la nómina, don Tulio? No, oiga, ya estamos en el... Estamos mirando, estamos en un balance. No contamos que no lleva la Velasco, se nos ve. Entonces, tenemos que mirar eso. Bueno, don Tulio, de verdad, la idea era hacer preguntas rápidas, porque sé que está ocupado, don Tulio. De nuevo, muchas gracias. No sé si se ha quedado algo por fuera. Bueno, don Tulio, me lo imaginé que iba a ir a caminar con Juan Cruz al milagroso. No, no, Juan Cruz es más joven que el víctima del estado físico. Yo lo iba acompañado por el carro, de moto, por la pierna. Bueno, don Tulio, le deseo muchos éxitos. De verdad, se lo ha ganado dos títulos, dos Copa Libertadores a fase de grupos. Va a estar en el sorteo, don Tulio, cuando se da el sorteo de la Copa Libertadores, ¿sabe la fecha? No, no sabemos. No nos ha ligado el correo ni la invitación de la Conmebol. Estaré atento. Si puedo ir, iré. Ya. ¿Hasta cuándo tiene plazo de inscribir ante DIMAYOR? Tengo que hasta marzo, no lo he revisado bien. No es que hay que... No, no. Ahora en el mes de la ventana y luego en marzo se abre otro. Perfecto. Don Tulio, de nuevo muchas gracias, muchos éxitos, y que tenga un buen comienzo de liga con el América de Cali. Gracias.